De hecho yo me senté en la de Vegetta Hace como dos meses o algo así ¿Cuál es el video que no te debería dar risa pero te da mucha risa? Arizona, una señora ya mayor, una mujer anciana de 74 años Sufrió una caída y se lastimó la pierna por lo que llamó al rescate aéreo Bueno pues la pusieron en una camilla, la trataron de suspender en un helicóptero de rescate Vea la camilla como da vueltas como reilete La pobre mujer iba dentro de la camilla Let me get that fit check Cheese 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 o sea con todo respeto carnalito chingas a tu madre